Hola que tal amigas y amigos, esta vez quiero compartirles un pequeño fragmento de una canción que compuse hace algunos años tocando en la banda de rock No Vision, en ese entonces de la alineación y bueno, la última etapa estaba conformada por Irma Toño en el bajo, nuestro amigo Carlos en la batería ya tocaba la guitarra, el teclado y cantaba también teníamos a nuestro amigo Pablo, que en algún momento también tocó la guitarra y cantó nuestro amigo Roberto Carlos, que fue manager tocamos en varios puntos de la ciudad y otras veces fuera, afortunadamente hubo un determinado momento en el que también participamos en concursos de bandas para generar espacios, ganar oportunidades alguna vez también grabamos de manera amateur siempre nos quedamos con la manera de grabar profesionalmente y esperemos que en este año retomemos este proyecto de la banda de rock llamada No Vision también, bueno, la manera de recordar, de retomar un poco eso, compartimos o les comparto este fragmento de esa canción que compuse hace unos años que se llama La Tierra Visa desde el Cielo que al igual que esta canción y otra canción llamada El Ilusionista y también una que se llama Meteoro pues generamos hacia nosotros, hacia el proyecto, unos comentarios, perspectivas y críticas por parte de otros músicos de otras bandas y de gente que gustaba de nuestra música ¡Gracias! 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 Esperemos este año retomar este proyecto de la banda de rock que sin duda fue una de las mejores etapas de mi vida y esperamos pronto dar la buena noticia